hola y bienvenidos mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo vamos a hablar de cómo conectar el dominio a los embudos de afiliado de builderall lo primero que quiero mostrarles es que acá en la parte donde dice funnel club va a ver algo que dice embudos builderall en estos embudos son diferentes urls que me permiten promocionar la herramienta bajo una url genérica bajo un dominio genérico en este caso office.builderall.com y pone un código de afiliado miren que esto está relacionado siempre con builderall si tú quieres hacerlo de una forma más profesional y que puedas hacer publicidad de pago es recomendable que tú conectes un dominio como lo hacemos lo podemos hacer desde los embudos acá donde dice conectar dominios o acá a la izquierda donde tenemos el menú de dominios esto que te permite ver un dominio de la siguiente manera por ejemplo yo tengo conectado un dominio que se llama builder top punto club es un dominio que yo compré por aparte y lo conecte a builderall que me ayuda a esto por ejemplo tener todo el embudo de la página principal de builderall asociado a mi cuenta pero sin mostrar un código afiliado o algo o una url mucho más larga que puede verse un poco más feo pero si yo tengo un dominio conectado miren que se ve de una forma más profesional y yo esta url la puedo utilizar sin problemas para hacer publicidad dentro de facebook entonces es algo bien importante que tú puedes hacer para promocionar o para promover los embudos de builderall entonces miren que acá es la url larga la que genera por defecto builderall cuando no tienes un dominio conectado pero ya cuando tienes un dominio conectado todos los embudos se convierten builder top punto club listo entonces eso eso es lo que me permite promocionar los embudos de una manera profesional como lo hago digo dominio digo conectar dominio y tú tienes dos opciones que puedas o comprar el dominio en cualquier otro lugar en cualquier proveedor de dominios o bien lo puedes comprar acá en builderall acá simplemente el dominio que compres ya sea en builderall o ya sea por fuera lo pongas aquí y le digas conectar dominio una vez hagas esto eso más o menos se demora entre una y tres horas la propagación todos los digamos todos los embudos que tienes acá que vamos a ir de nuevo todos los embudos que vas a ver acá ya van a estar conectados utilizando ese dominio lo que hace por ejemplo lanzamiento este embudo de lanzamiento builderall 5.0 cuando tienes conectado el dominio va a poner lanzamiento builderall 5.0 build.buildertop.com o sea lo hace a través de sus dominios por ejemplo miren que ese embudo de lanzamiento lo adapta a builderall.club entonces miren que acá ya tengo un embudo de builderall directamente solamente que lo conecte con un dominio para que se vea de forma más profesional y no con esta ur larga pero eso no lo tienes que hacer tú ya builderall cuando haces la conexión del dominio aquí él automáticamente hace el cambio de todo esto entonces no te preocupes por eso porque builderall ya está preparado para que cuando conectes tu dominio con el que vas a promover builderall ya él hace el cambio de todos los embudos que tienes acá disponible entonces la invitación es que conectes un dominio profesional para que cuando promuevas cualquiera de los embudos que te ofrece builderall por defecto puedas hacerlo de una forma más profesional ok entonces espero que esta información te haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo chao